¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cómo deberíamos de ver a ese adolescente para poderlo ayudar y relacionarnos con él de una forma saludable? Nosotros llevamos haciendo programas de intervención en el ámbito de la adolescencia, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, pasando por todos los ciclos. Y efectivamente es una etapa en la que hay cambios de autoestima, hay cambios corporales, hay cambios hormonales, hay cambios sociales, los roles. Ellos también quieren demostrar y afianzar su capacidad de autonomía ante los padres, ante el docente, su capacidad crítica de opinión. Y todo ese tipo de cuestiones a veces hace que salten chispas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, con los profesores. De ahí que sea muy importante el trabajar con la empatía, tanto del adolescente hacia el adulto, que vea que hay ciertos roles que hay que respetar, y lo contrario, desde el papel que tenemos como adultos y adaptarnos a la situación que en un momento de nuestra vida seguro todos hemos pasado por ahí, por la adolescencia. En los programas que llevamos a cabo, sobre todo en el aula y principalmente con los docentes, aunque también trabajamos con los padres y con las madres, intentamos hacer hincapié en todo ese tipo de aspectos. Primero, en que en esa etapa hay muchos cambios. Una vez que somos conscientes de que hay esos cambios y que ellos lo están sufriendo, dejar un margen y un nivel de espacio para que ellos reivindiquen, siempre sabiendo que la libertad de uno acaba donde empieza la deuda. Hay otros que son muy importantes y, sobre todo, ver cuáles son las principales fuentes de estrés que les surge en la adolescencia, que tienen que ver sobre todo con los inicios de la pareja, los conflictos que surgen también a la hora de los horarios, entre los padres, a la hora de que tienen que entrar y salir, como yo reivindico. A veces también las pequeñas disputas que suele haber entre los amigos, los rozos que hay, incluso, sobre todo con los profesores y con los padres, trabajamos también el tema de bullying y ciberbullying, porque también es algo que, al final, entra dentro de lo que sería el desarrollo de los valores que uno debe inculcar a su hijo, de igualdad, de tolerancia, de solidaridad, y que, lamentablemente, en algunos casos, llevan a consecuencias, incluso dramáticas, porque en algunos casos, casi un 2-3% de los casos, acaban en suicidio por parte de los adolescentes. Entonces, pues, trabajamos esos aspectos, intentamos darles herramientas, sobre todo a los adolescentes, para fomentar la igualdad, la solidaridad, la prosocialidad y fortalezas psicológicas que se han visto a lo largo de todo este Congreso. Y con ello, buscamos, al final, que ellos empiecen a afianzar su desarrollo social, emocional, afectivo y vital. Porque creemos, además, que la base de todo ello, de crear ciudadanos emocionalmente más sanos, están luego las futuras sociedades, no solo ya de la felicidad, es decir, ciudadanos más felices, sino sobre todo ciudadanos más útiles para socialmente, con mayor dosis de empleabilidad, de encontrar trabajo, de formar familias y generar un futuro de nuestra sociedad. Me gusta la idea de que, porque eduquemos emocionalmente a un hijo o a un alumno o una alumna, no vamos a dejar de tener conflictos, pero sí vamos a tener esa capacidad resiliente en unos casos, proactiva en otros, de enfrentar esos problemas o, por lo menos, de verlos con otro prisma. Es decir, yo puedo con el problema y el problema no puede conmigo. Eso es lo interesante, eso es lo que es la esperanza. Sí, efectivamente. Lógicamente, problemas a lo largo, no solo de la adolescencia, sino a lo largo de toda la vida que vamos a tener, es muy difícil erradicar los problemas, sino lo que hay que aprender es saber cómo afrontar los problemas cuando surjan. Y en ese sentido, a veces podemos intentar suprimirlos, pero al final van a… Eso no es una forma de solucionar, es una forma de evitar. Bueno, hay que afrontarlos, a veces hay que afrontarlos con acciones concretas. Es decir, bueno, pues me he sido suspendido, pues tendré que esforzarme más este verano y que sepa las consecuencias que va a tener para el adolescente. Por lo mejor no se tenía preparado un viaje, pues no va a poder hacer el viaje y que sepa que una acción lleva a una reacción y a una consecuencia y que eso es parte de todo el proceso a lo largo de toda la vida. Y que, bueno, que lo aprendan en la adolescencia ya es el primer paso para formarse como adulto. Muy interesante. Muchísimas gracias, Natalia. Gracias. 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 Gracias.